¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos! Bienvenidos a esta velada tan especial. Hemos invitado a un hombre misterioso que va a aparecer siempre enmascarado. Y junto a él rasgaremos el velo de la magia, traspasaremos esa sutil frontera que separa la imaginación de la realidad. Les aseguro que el espectáculo hará que no pueden apartar la vista de la pantalla. En este mundo nada es lo que parece. Un elefante de 15.000 kilos desaparecerá ante nuestros propios ojos. El mago enmascarado sobrevivirá a una explosión apresado por una camisa de fuerza. Veremos el extraordinario prodigio de la levitación de una mujer a varios metros del suelo. Solo la magia podrá desmembrar y volver a unir un cuerpo sin que aparezca una sola gota de sangre. Vamos a conocer a un hombre que cambia de sexo delante de todos sin pudor ninguno. Y lo que es más importante, sin pasar por el cirujano. Yo ya sé cómo lo hace, pero no se lo voy a contar. Lo mejor es que lo vean ustedes. El mago entra en escena con un martillo en la mano. ¿Qué se propone? Parece que ha decidido dedicarse al embalaje. Para ello tiene que comprobar que la caja de madera es a prueba de cualquier golpe, capaz de resistir en circunstancias adversas, sin que su contenido se estropee. Porque su intención es envolver a una de sus ayudantes como si fuese un paquete. Y para conseguir su objetivo, introduce a la joven en una bolsa que ata con fuerza. El paquete ya está preparado para ser enviado a su destino. Pero el ilusionista no se muestra conforme con las medidas de seguridad. Todavía le falta rodear la caja con unas cuerdas para que la tapa no se mueva de su sitio. Unos nudos y todo está a punto para comenzar el viaje. ¿Qué destino le espera a la joven? ¿Es que el mago ha decidido librarse de ella? Nuestro hombre mira una y otra vez que todo permanece en orden. De repente desaparece tras la cortina. Y en su lugar, la chica está cómodamente sentada sobre el embalaje. ¿Dónde está el mago? ¿Ha desaparecido víctima de sus propias ideas? Las chicas se apresuran a abrir la caja. Algo se mueve dentro del saco. Es su jefe. ¿Cómo ha conseguido ocupar el lugar de su ayudante? La chica estaba completamente maniatada dentro de la caja. ¿O no? ¿Cómo pudo cambiar su posición con la del mago? Al quitar la tapa posterior, podemos ver mejor lo que ha ocurrido. Con sus propias manos, la joven abre el fondo de la bolsa y sale del saco. La tapa se desliza hacia atrás, dejando un espacio por el que poder escapar. Así, mientras el mago ata las cuerdas, la chica ha conseguido liberarse y en cuanto sube la cortina, ella salta fuera y se mantiene agachada junto a la caja. El mago mete una de sus piernas por la trampilla abierta y saluda una y otra vez a sus ayudantes. Sus rápidos movimientos son su gran baza sobre el escenario. Uno, dos, tres y la ilusión es completa. La mujer aparece sentada sobre la caja. Ahora el tiempo corre en contra de nuestro hombre. El mago solo tiene unos segundos para introducirse en el saco y esperar a ser desatado por las chicas. La ilusión se ha hecho realidad. El mago lo ha vuelto a conseguir, aunque una pequeña distracción y el truco habría fracasado. Flotar en el aire como una ligera pluma es un sueño que quizá usted ha tenido alguna vez. Lo han tenido muchas personas mientras duermen plácidamente. Pero levitar sobre un escenario con miles de personas mirando, diría más, escudriñando cada detalle, eso solo es capaz de hacerlo un mago. Por cierto, luego no pierdan de vista a la tigresa. Las ayudantes bailan alrededor del mago. En sus manos portan unos aros de plata que le transmitirán la magia y la fuerza necesarias para hacer realidad el sueño de esta mujer. Pocos han experimentado la sensación de flotar en el aire. Ella lo va a conseguir sin el menor esfuerzo. Seducida por el ilusionista, deja que su poder le invada todo el cuerpo. Solo necesita concentrarse y captar su energía. Confiada y relajada, la mujer comienza a elevarse poco a poco. Durante unos segundos, la joven queda totalmente suspendida en el aire. A simple vista, el sueño se ha hecho realidad. El mago utiliza el aro como prueba. Nada sujeta el cuerpo de la mujer. Y con la misma facilidad y delicadeza con la que se ha elevado, comienza el descenso. La mujer pluma despierta, pero realmente su sueño se ha cumplido. Unos toques mágicos y la mujer empieza a levitar. Pero el secreto no está en la energía que le transmite el mago. La plataforma sobre la que está tumbada se eleva poco a poco gracias a una grúa accionada tras las cortinas. Un operador se encarga de sincronizar el vuelo de la muchacha. Pero si en medio de la plataforma hay una barra, ¿cómo es posible que el aro rodé por completo el cuerpo de la mujer? Esta es la explicación. El aro se detiene a la altura de la barra y gira en sentido contrario. El vestido de la joven consigue ocultar la sofisticada maquinaria que la hace levitar y mantenerse en el aire. Así parece que vuela por arte de magia. Todo está preparado para que el mago comience su espectáculo. Las cuatro ayudantes bailan misteriosamente. Sus movimientos tribales nos sitúan en una selva africana. El mago va a escoger a una de ellas como víctima de un insólito número. Y elige a la que tiene un aspecto más felino. ¿Por qué? Enseguida lo sabremos. La mujer va a introducirse en una jaula vacía. Los barrotes son sólidos y no hay escapatoria. La puerta queda perfectamente cerrada y una cortina cubre el cajón. La mujer queda oculta a nuestros ojos. Ante el objetivo indiscreto de las cámaras, cuatro cables casi invisibles elevan la jaula en el aire. No hay nada a su alrededor. La expectación crece. Unos minutos de tensión y ante la sorpresa de todos, la chica desaparece. En su lugar se pasea un impresionante tigre. ¿Qué ha ocurrido? Todo tiene una explicación lógica. El animal es introducido en la jaula antes de comenzar el espectáculo. Sus cuidadores se encargan de mantenerlo tranquilo. Unos trozos de carne distraen su atención mientras un hombre lo coloca suavemente en el lugar indicado. Está preparando al tigre para que ocupe un doble fondo. Una pared intermedia cubierta de tela oculta el espacio en el que desde el principio del número se encuentra el tigre. Este falso fondo es del mismo color que la cortina con que se cubre la jaula. Cuando la chica entra nadie puede ver al felino, ni siquiera sospechar que ya está ahí. La música impide que los espectadores oigan el más mínimo gruñido. Ya en el aire, la joven se esconde en una trampilla preparada en el suelo de la jaula. Entonces se dispara un dispositivo que baja la falsa pared. El tigre ya ocupa todo el espacio y la chica ha desaparecido. Este es el lugar donde se oculta. La jaula tiene unas dimensiones controladas al milímetro. Esta complicada operación hay que completarla en solo unos segundos. En este caso no hay fallos y la ilusión es perfecta. La mujer puede pasar por una auténtica tigresa. Lo que no han conseguido afortunadamente ni los cazadores ni el amenazante cambio climático lo ha logrado nuestro hombre enmascarado. Hacer desaparecer un inmenso elefante de 15.000 kilos. Pero esperen que aún hay más enigmas. De repente una mujer aparece dentro de un cajón y un conejo florece de una chistera. Y todo esto por arte de magia. En este truco el mago va a hacer desaparecer un elefante ante nuestros ojos. El animal pesa 5 toneladas y mide casi 3 metros. Se llama Dumbo. Paso a paso Dumbo es conducido al interior de un recinto con barrotes. El cuidador del paquidermo está cerca para asegurarse de que no pierde el control. Aunque está domesticado, con los animales siempre se corre un riesgo. Las puertas de la jaula se cierran. Claven sus ojos en la figura del elefante. No se mueve del sitio. En un solo instante va a desaparecer. Es magia, ilusión o fantasía. El recinto donde se oculta Dumbo tiene forma triangular a propósito. Y enseguida sabremos por qué. La separación entre los barrotes nos permite verle. Y solo un segundo después dejamos de percibirle. Aunque ante nuestros ojos Dumbo se ha evaporado, en realidad no se ha movido del sitio. La solución al misterio está en los barrotes de la jaula. Cuando el animal queda encerrado, podemos verle a él y la red que hay en el fondo del recinto. Lo que no percibimos son unas mamparas ocultas en el interior de los barrotes y que tienen el mismo dibujo que esa red. La nube de humo sirve para deslizar las mamparas sin que el público se perciba de lo que ocurre. Y la mano inocente que acciona el mecanismo de los barrotes es un ayudante del hombre enmascarado situado tras la red. Si lo mirásemos desde un ángulo plano y no en triángulo o con un dibujo, por ejemplo, negro, notaríamos perfectamente el movimiento en los barrotes. Para completar la desaparición de Dumbo, el asistente lo saca con cuidado del recinto, justo antes de que el mago abra las puertas y éste aparezca perfectamente vacío. Pero cuidado, no crean que siempre un falso panel es la base para hacer que desaparezca un animal. El mago se ha propuesto demostrar que es un ser casi divino. Pretende crear vida de la nada. El cajón en el que piensa llevar a cabo su obra está vacío. Pero además, verifica que nadie se oculta en el exterior. Con la ayuda de una antorcha, ilumina las paredes de la caja y el interior de la misma. Esto no es la luna, pero lo cierto es que tampoco hay ni rastro de vida. Las ayudantes cierran el cajón y el ilusionista gira alrededor del cubo para transmitirle su energía. Un nuevo pase mágico y, de pronto, la sombra de un brazo se recorta al trasluz de una de las paredes del arcón. En perfecta sincronía con los gestos del mago. Nuestro hombre se sienta ahora y alza sus brazos al infinito. Como en un ritual esotérico. El milagro se ha producido. La silueta de una mujer cobra vida en el interior de la caja. El mago realiza dos enérgicos movimientos con sus puños. Parece que el ilusionista domina a distancia la voluntad de su criatura. Le ordena que salga al exterior y la joven obedece. Pero, ¿realmente ha surgido de la nada? ¿Es el mago un semidios? Aunque el mago jugaba con la ilusión de crear vida de la nada, el nacimiento estaba minuciosamente preparado. Mientras las ayudantes hacen girar el cubo, la mujer se esconde dentro. Después, sale al exterior a través de una de las paredes que está sin cerrar. Cuando el mago ilumina el cajón, no hay ni rastro de vida porque la mujer permanece oculta en una esquina. Mientras las ayudantes cierran el escondite, la cómplice del ilusionista se introduce de nuevo en el arcón, por el mismo lugar por donde salió. Cuando el mago inicia sus movimientos, la chica los reproduce en total sincronía, como en una coreografía perfecta. La luz que ilumina el interior de la caja, permite ver desde el exterior la silueta recortada de la mujer. Un enérgico gesto del ilusionista es la contraseña para que la chica abandone la caja. El milagro se ha producido. Pero ahora sabemos que el ilusionista no es ningún dios, aunque sus trucos son realmente divinos. Una chistera negra y un pañuelo rojo bastan a nuestro mago para su truco. No necesitan nada más. Una vez extendido el pañuelo sobre la mesa, el mago coloca encima el sombrero. Buscando y rebuscando en su interior, el ilusionista consigue que de su chistera, como no, salga un conejo. Antes de presentarse ante el público, el mago mete al conejo en un pañuelo negro con argollas. Así, envuelto y perfectamente oculto, el animalito queda colgado del borde de la mesa, justo debajo del lugar que ocupará la chistera. Es precisamente en el momento en que el mago da la vuelta al sombrero, cuando aprovecha hábilmente para colocar dentro al roedor. El color negro del pañuelo ayuda al ilusionista para que nadie perciba nada en el interior del sombrero. D'Artagnan, Marco Antonio, el Cid, convirtieron sus espadas en amigas íntimas, inseparables. En manos de un mago, esta arma se transforma en un instrumento, ¿para qué? Para fabricar ilusión. Fíjense. Este truco tiene tintes orientales. El mago pretende evocar a los encantadores de serpientes. Pero con una salvedad. En lugar de una cobra o una víbora, utiliza a una de sus sinuosas ayudantes. Con una tela, oculta a la joven que se introduce lentamente en una pequeña cesta. Pero esto no parece una danza india. Realmente el mago no quiere encantar a la joven. Pretende atravesarla con unos sables. El hombre misterioso va clavando en la canasta las afiladas espadas sin aparente dificultad. Una por el centro. Y otra más. Una serpiente correría sin duda mejor suerte. Después de la última espada, la joven no tiene escapatoria. Cuatro hojas de acero han atravesado la cesta. Y el mago, una a una, va extrayéndolas lentamente. Mientras este despiadado encantador saca el último sable, su ayudante destapa la cesta. El mago se introduce en su interior. La joven ha desaparecido. Quizás se haya salvado de esta tortura. Pero no. Parece que empieza a asomar su cuerpo. Después de esta peligrosa danza, la mujer no ha sufrido ningún daño. ¿Cómo ha podido salir ilesa? El primer paso que sigue el mago es introducir en una cesta a su ayudante. Y efectivamente, así es. No se oculta en ningún otro sitio. En el estrecho interior, la joven se coloca estratégicamente. Su delgadez y flexibilidad le permiten encogerse como una sinuosa serpiente. Primero la tela y luego la tapa con la que la cubre aportan misterio. Pero tendrán además otra utilidad. Ocultan los calculados movimientos de la mujer. El hombre misterioso atraviesa la canasta con sables que va clavando uno a uno. Mientras la joven sigue en el interior del cesto. Pero se asegura de que las espadas rodeen su cuerpo. Su postura evita que alguno de los sables le haga daño. Ni siquiera el que el mago introduce verticalmente. Cuando el ilusionista los va extrayendo, ella realiza la misma sincronizada operación para que las afiladas hojas de acero no rocen su piel. Todo está minuciosamente controlado. Un milímetro de error y la mujer resultaría herida. Para completar la ilusión, el mago se introduce dentro de la cesta. Este movimiento nos hace creer que su ayudante ha desaparecido. Pero no es así. La tela vuelve a ocultar el movimiento de la joven, que modifica su estudiada posición para dar cabida en este pequeño canasto a las piernas del misterioso mago. Finalmente ella empieza a salir lentamente, como una serpiente encantada, aunque este encantamiento tiene truco. El ritual comienza con un baile. Todo está listo para el sacrificio. La muchacha entra en una caja de la que no hay escapatoria posible. El mago nos muestra una impresionante cuchilla. Su ayudante se acomoda en el interior. Asoma sus manos y uno de los pies por las pequeñas aberturas. Sin pensárselo dos veces, el ilusionista introduce la primera de las afiladas cuchillas hasta el fondo de la caja. Instantes después, la segunda. Hay que completar el ritual. El cuerpo de la muchacha ha quedado cortado en tres partes. El mago ha conseguido dividir a su ayudante en tres trozos independientes y con vida propia. Nuestros ojos no nos engañan. No se trata de una ilusión. El mago recompone de nuevo la silueta de la joven y... extrae las cuchillas que han atravesado su cuerpo. Pero, ¿realmente lo han atravesado? Al quitar la tapa intermedia de la caja, entendemos mejor cómo el ilusionista ha podido realizar el truco. La joven se coloca de lado para evitar que las cuchillas, que no son tan anchas ni afiladas como parecen, la hieran al atravesar la caja de un extremo a otro. Aunque la postura resulte fácil, el trabajo de la muchacha requiere una completa preparación. La ayudante tiene que evitar que las cuchillas rocen su piel. Desplace el cuerpo hacia atrás y mantiene las manos y el pie a la vista, mientras el mago empuja la parte central de la caja. Ahí está el secreto. Se trata de un doble fondo que cubre el vientre de la chica y que se confunde con las bambalinas negras del escenario. El mago coloca de nuevo la caja en su sitio. La chica vuelve a estar entera. A estas alturas del programa, igual creen ustedes que ya son unos expertos en descubrir los trucos de magia. Bueno, pues anda que no les queda por aprender y por descubrir y por asombrarse. Él es casi siempre el verdugo, pero hoy nuestro mago se ha convertido en víctima. Sus ayudantes se han revelado y han decidido deshacerse de él. De nada le van a servir sus trucos. Con esta camisa de fuerza no hay quien mueva un dedo, ni siquiera el todopoderoso mago. Ya está inmovilizado. Ahora hay que ocultarlo para que nadie pueda ayudarle. Esta enorme caja es un buen escondido. El pájaro ya está en el nido, pero ahora hay que asegurar la jaula. Cualquier rendija puede constituir un riesgo. Cerrándolo con unas cadenas y soldando bien las juntas, el cajón se convierte en una tumba para el mago. Las chicas parecen satisfechas con su trabajo, pero antes de consumar la venganza, hay que disfrutar del momento y asegurarse de que el mago no tiene escapatoria. Por fin, el jefe ha caído en sus redes. Ya están hartas de que las corte por la mitad, o las atraviese con puñales. Ahora le van a dar su merecido. El castigo está a punto de ejecutarse. Un cartucho de dinamita y en un instante, la caja volará por los aires hecha añicos. Una de las mujeres prende la mecha. El fuego se va acercando peligrosamente a los explosivos. Si nadie lo impide, el mago tiene los segundos contados. Una fuerte detonación destroza la caja. Pero el ilusionista no está dentro. Sin duda es un mago a prueba de bombas. Esta camisa de fuerza parecía una trampa mortal para el mago, pero la prenda tenía truco. Una de las mangas es más ancha de lo normal. De esta forma, el ilusionista puede desprenderse de la ropa con facilidad. Ni siquiera las poderosas correas le impiden recobrar la libertad. Mientras las chicas cierran la caja a cal y canto, el mago aprovecha para deshacerse de la camisa. Primero libera uno de los brazos y el otro puede sacarlo ya sin dificultad por la parte más amplia de la prenda. Una vez desatados los cinturones, se ha liberado de su prisión. Ahora hay que abandonar la jaula sin levantar sospechas. Pero todo está previsto. En el interior de la caja tiene la ropa que le permitirá huir camuflado. Después, una de las paredes del cubo, que estaba sin cerrar, se convierte en la puerta de salida. Allí le esperan sus cómplices para ayudarle en la fuga. Mientras la mujer se dispone a volar la caja, el ilusionista y sus ayudantes emprenden la huida. Agazapados en la oscuridad, buscan un lugar donde esconderse. Cuando el cubo estalla por los aires, el mago ya está a salvo. Su astucia y sus chicas le han salvado la vida. El mago se prepara para hacer un juego con tres aros de acero. Son tres círculos perfectos que él pretende unir. En su brazo izquierdo introduce por separado dos anillas. Cuando las saca, ambas están unidas. Pero no se van a quedar así. En un instante, uno de los aros atraviesa el metal y queda libre de nuevo. Y el juego vuelve a repetirse. Pero, ¿podrá introducir también la tercera anilla? Aquí está la demostración para los incrédulos. Con semejante facilidad para atravesar el metal, seguro que nuestro mago podría formar en cuestión de segundos una cadena, incluso con eslabones de hierro macizo. Con un ligero golpe, el mago consigue que un aro atraviese otro que a simple vista está totalmente cerrado. Pero no lo está. La mano oculta la abertura por la que se unen las anillas. El juego se repite. El secreto para que el espectador no perciba el truco está en hacer girar los aros suavemente hasta encontrar el lugar por el que se une. La técnica parece sencilla, pero no lo intente. Solo los magos son capaces de hacer lo imposible. El siguiente número que sirva de homenaje a las heroicas ayudantes de nuestro hombre enmascarado, porque hay que ver cómo trabajan. Se dan una paliza tremenda. Se parten en trozos, son atravesadas por sables, aparecen, desaparecen y ahora además se estiran como un chiquito. La magia da mucho de sí, pero el ilusionista se dispone a utilizar esta caja para sorprendernos con un truco muy elástico. Junto a su ayudante, abre las puertas y nos muestra que el interior está vacío. Los dos salen por la parte trasera de la caja. Nada por aquí. Nada por allá. El mago comprueba que todo está bien y coloca dentro un taburete. Esta joven, que en principio parece normal, entra en la caja. ¿Qué pretende hacer el mago con ella? Introduce su cabeza en el agujero central, cierra los pestillos y después las puertas del misterioso habitáculo. La chica se sienta y mete manos y pies en los orificios laterales. El ilusionista le hace cosquillas y ella sonríe. Mediante unas cuerdas tiran de sus extremidades. Sus brazos y piernas son como muelles. Pero el mago no para ahí y estira su cuello de forma increíble. Ahora también hacia abajo. El cuerpo de esta chica es como un chicle. El mago es inflexible. Pretende retorcerle la cabeza. Después de tanto estiramiento la devuelven a su posición normal. quitan los cierres y la joven sale de la caja. Su cuerpo parece haber recuperado la forma natural. ¿Será esta chica la mujer de goma? Hemos visto que nuestro ilusionista estiraba y retorcía a una joven. Parece que en esta caja no hay nada que ocultar pero en su interior hay dos chicas que van a participar en la ficción. Cuando el mago da la vuelta completa ellas salen y se sitúan en la parte de atrás. El ilusionista y su ayudante nos muestran el interior de la caja vacía. Mientras abrían las puertas las dos mujeres han utilizado unos ganchos para colocarse en los laterales. es imposible pensar que haya alguien. Cierran las hojas traseras y ellas se ponen detrás. La mujer de goma entra y mete la cabeza en el agujero. Cuando se cierran las puertas delanteras las otras regresan al interior de la caja. Parece que las manos y los pies son de la joven rubia pero lo cierto es que pertenecen a las dos ayudantes. En el momento en que el mago tira de la cuerda ellas deslizan sus manos y pies. Luego procede a estirar su cuello hacia arriba. En realidad es que la joven se ha subido a una banqueta. Con la ayuda de las otras chicas que retiran el taburete se flexiona sobre sus piernas. El efecto es impresionante. El mago le retuerce la cabeza pero es ella la que gira ágilmente sobre su cuerpo. Todo vuelve a una posición normal. Sus compañeras sacan las extremidades de los agujeros. Inmediatamente vuelven a salir de la caja y las puertas de esta se abren. Las colaboradoras están ocultas. Ahora ya sabemos que la mujer no es de boda. Estamos en pleno verano y en esta calurosa noche le propongo un cóctel para que se lo tomen tranquilamente sentados en sus casas. Es un cóctel mágico. Nosotros ponemos el recipiente ustedes le echan unas dosis de imaginación y el mago unas buenas gotas de puntería. El resultado un excitante néctar de adrenalina. El escenario de este número de magia parece propio de un ritual satánico pero no es ese su fin. la diana central el fuego y una tenue luz posibilitarán que el hombre enmascarado se transforme en un moderno Guillermo Tell. bajo un pañuelo de seda el mago oculta sus instrumentos. No se trata de una carcasa con flechas él va a utilizar un juego de terribles y afilados puñales. El mago comprueba el potente filo de los cuchillos mientras sus ayudantes atan a la víctima que es una de sus compañeras a una gran diana. Este es uno de los trucos de magia que requiere mayor concentración y entrenamiento por parte del mago. Nadie duda de que es un hombre habilidoso pero realizar un número circense es muy diferente de sacar conejos de una chistera. Un tercer cuchillo vuela por los aires y se clava a escasos centímetros de la cabeza de la joven. El mago va complicando su número ahora lanzará dos cuchillos a la vez con la misma mano. Es tan diestro con la derecha como con la izquierda. El plato fuerte del espectáculo llega cuando el mago debe pinchar un globo mientras la diana gira sobre sí misma. increíble, la joven no ha sufrido el menor daño pese a que los cuchillos podrían haberse desviado de su trayectoria o no. Pensar que el mago es tan habilidoso con los puñales resulta un poco ingenuo. Lo más lógico es que este número tenga truco y vamos a averiguar cuál es. parece que el cuchillo sale volando pero nada más lejos de la realidad. Hábilmente el mago lo esconde en un bolsillo secreto en el interior de su chaqueta. Pero entonces ¿de dónde salen los cuchillos que vemos clavados en la diana? Un especialista acciona un sencillo mecanismo mediante el cual los puñales atraviesan la diana desde la parte de atrás. Gracias a las incisiones los falsos puñales salen de un lado a otro de la madera sin ninguna dificultad. Lo que parece un peligroso número de cuchillo no es más que una ilusión. El supuesto puñal que rompe el globo lleva en su extremo un pequeño punzón que provoca su estallido en mil pedazos. El hombre enmascarado es capaz de realizar cualquier ilusión gracias a la magia. En el circo suponemos lanzarán los cuchillos de verdad. Esta mujer lo va a tener muy difícil para escapar de las garras del mago y de sus cómplices. Con cepos de madera la dejan inmovilizada. Pero no ha terminado todavía la operación hay que asegurarse de que la víctima no tiene ninguna posibilidad de huir. Para ello nada mejor que ocultarla bajo estas dos cajas que van a quedar además fuertemente sujetas con unos cinturones. Una abertura en la parte superior de la caja sirve para sacar las manos atadas de la chica. Así está controlada en todo momento. Pero ¿qué se proponen ahora? ¿Tal vez piensan atravesar la caja y por tanto a la mujer con esta enorme sierra? Así es la terrible herramienta recorre las cajas de arriba a abajo. Sin embargo no se escucha ni una sola queja de la cautiva y lo que es todavía más sorprendente sigue moviendo las manos como si no pasara nada. Pero al mago no hay quien se le resista y no tarda en probar otro instrumento de tortura. Dos grandes láminas de acero que atraviesan por completo las cajas. Ahora sí que ha partido en dos a su víctima o eso cree él porque mágicamente la mujer sigue agitando sus manos. Lo que no sabemos es cómo habrá quedado el resto de su cuerpo después de someterlo a la acción de estos afilados cuchillos. El mago y sus ayudantes buscan con impaciencia la respuesta. ¿Habrá sobrevivido la mujer? Sí, ahí está. Parece un milagro pero lo cierto es que la chica no tiene ni un solo rasguño en el cuerpo. ¿Se ha enfrentado el mago a una dama de hierro? Como acabamos de ver una mujer es la víctima del juego de nuestro mago. El ilusionista y sus ayudantes la habían sujetado con cepos los tobillos y el cuello. A simple vista no había escapatoria pero la trampa que sujeta sus tobillos tiene una abertura lo suficientemente amplia como para extraer los pies. Una vez liberadas las extremidades inferiores la mujer flexiona las piernas y las coloca a la altura del torso. La joven permanece en esta posición ocupando solo uno de los cajones mientras el mago y sus cómplices tratan de partirla por la mitad. Con sus habilidades la mujer consigue que la sierra ni siquiera la toque. Permanece encogida en una de las cajas durante todo el tiempo y así cuando las separan no sufre tampoco ningún daño. Mientras el mago extrae las láminas de acero la mujer tiene tiempo de volver a meter sus pies en el cepo. Cuando se abre de nuevo este misterioso baúl encontramos a la joven todavía aprisionada pero sin un solo rasguño. Así parece que el mago se ha enfrentado a la dama de hierro pero ahora sabemos que esta mujer es tan flexible como la goma y eso la ha salvado. Esta pareja de palomas mensajeras va a emprender un invisible y misterioso vuelo a un lugar desconocido. para llegar a su destino no les va a hacer falta desplegar las alas. El mago las introduce una por una en la caja que sujeta a su ayudante. Ninguna de las dos palomas tiene escapatoria posible ya que la chica no suelta esta jaula de madera mientras dura el truco. Unos pases mágicos y el ilusionista desmonta la caja por completo. Las palomas han desaparecido ante nuestros propios ojos pero seguro que han desaparecido. Desde el ángulo contrario observamos con más claridad cómo el mago introduce las palomas en la caja. Parece que las aves realmente están dentro en el fondo de la caja pero nada más lejos de la realidad. Los pases mágicos sólo sirven para añadirle más emoción al truco ya que las palomas permanecen escondidas en el doble fondo de la caja. Rápidamente y con cuidado de no mostrarla al público el mago entrega la tapa a una de sus ayudantes. Todo ha sido una ilusión. Pocas palomas mensajeras han hecho un viaje tan corto. No me extraña que nuestro mago termine completamente agotado después de tanto trajín. Y claro haya decidido descansar unos minutos a pie de escenario pero ya les advierto que su cama es tan inquietante como él mismo. Vamos a presenciar uno de los trucos más peligrosos y punzantes que existen en el mundo de la magia la cama de pinchos el ilusionista toca las púas para demostrar que son de acero duras y afiladas una vez más va a poner en peligro su integridad física en aras del espectáculo un mínimo error en el truco que va a efectuar podría costarle la vida muy pocos hombres se atreven a intentarlo llega la hora de la verdad el mago requiere la presencia y colaboración de sus cuatro ayudantes aunque esta vez ninguna de ellas va a correr el menor riesgo las ayudantes del ilusionista se disponen a atarle de pies y manos con unas gruesas correas para garantizar su inmovilidad el mago ha caído en una trampa mortal ni siquiera un fakir saldría ileso de esta situación una cortina negra dispuesta alrededor de la cama cubre todo la suerte está echada es el momento culminante la asistente va a dejar caer la plataforma de pincho sobre el mago ¿cómo ha conseguido nuestro ilusionista atravesar las púas sin ningún razón? efectivamente la plataforma de pinchos cae y atravesa la cama donde creemos se encuentra el mago lo primero es confirmar que los pinchos son reales acero puro por otro lado se supone que las asistentes han dejado totalmente inmóvil a nuestro mago pero enseguida veremos que no es así y aunque parece que la parte superior de la estructura está llena de púas existe un pequeño espacio libre a ambos lados aquí es donde debe refugiarse el mago para no morir agujereado en cuanto la lona cubre la cama el ilusionista tira de las correas que simplemente están pegadas con velcro a continuación se esconde con rapidez en el único hueco libre para completar la ilusión el mago se coloca sobre la plancha de pinchos como si nada hubiera pasado una vez más ha logrado lo imposible esta casa de muñecas pertenece al hombre enmascarado y es que a sus años le sigue gustando jugar como un niño aunque pocos niños harían de esta casa un lugar encantado los más golosos pueden pensar que el mago va a transformar la casa de muñecas en una de chocolate pero no eso sería demasiado fácil para él al abrir las puertas aparece por todo mobiliario una pequeña mecedora el mago la observa detenidamente y la introduce de nuevo en la casita tras echar bien el cerrojo nuestro protagonista se concentra y efectúa unos pases mágicos inexplicablemente al abrir de nuevo una diminuta muñeca aparece sentada en la mecedora pero esto no es todo el número se irá complicando poco a poco el ilusionista rodea la mesa para demostrarnos que no hay nada ni nadie alrededor por tercera vez se abren las puertas y aparece una muñeca mucho más crecidita se trata de un efecto óptico no lo parece la operación se repite y la muñeca crece hasta convertirse en una mujer de carne y hueso ¿cómo lo ha hecho? el secreto de la casa encantada está en una mujer la ayudante del mago se introduce en el pequeño tejado minutos antes de comenzar la función los brazos los coloca dentro de unos estrechos huecos laterales desde ahí puede acceder con las manos al interior del habitáculo su trabajo comienza cuando el mago cierra las puertas a través de las paredes ella va sustituyendo unos elementos por otros y desde el exterior nadie diría que hay una mujer escondida bajo el tejado cuando el interior de la casa queda oculto la mujer dispone de unos segundos para intercambiar una muñeca por otra son dos acciones paralelas perfectamente sincronizadas finalmente la chica vestida con un traje idéntico al de la muñeca se muestra envuelta en un halo de misterio la nube de humo nos impide ver donde estaba escondida todo cuanto hemos visto y oído en este programa no habría sido posible sin la inteligencia de los creadores de esas fantásticas ideas que juegan con nuestra inocencia algunas nos puede parecer sencillas después de verlas pero claro hay que pensarlas y hay que hacerlas detrás de cada truco hay un valioso trabajo de magos y ayudantes todos son necesarios para que continuemos apasionados por el mundo de la magia no pierda nunca la ilusión hasta la próxima semana ¡Gracias!